El misterio del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor ha sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros seguimos a tu mesa, venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor. Fuertes aplausos a su santidad de Papa Francisco. Fuertes aplausos a su santidad, celebremos el misterio del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. Suplifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz. Que la fe se fortalece en tu palabra, y tu cuerpo tomando el alimento, nos traiga la salud. Cuentamos el misterio del ángel, bajo el signo del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. Reunimos el misterio del ángel, bajo el signo del amor y la unidad. ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe! ¡Celegremos el misterio de la fe! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la fe, bajo el signo de la solidaridad! ¡Celegremos el misterio de la solidaridad! Oh Dios, que estableciste benigno a tu Hijo como puerta de la salvación y de la vida, concede, te rogamos, que habiéndonos precedido en la bienaventurada Virgen María, permanezcamos fieles en el amor de Cristo y se nos abran las puertas de la ciudad celestial. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 aquí la morada de Dios entre los hombres y morará entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni duelo ni llanto ni dolor porque lo primero ha desaparecido y dijo el que está sentado en el trono mira hago nuevas todas las cosas palabra de Dios vamos alegres a la casa del Señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor vamos alegres a la casa del Señor por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del Señor 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 te deseo todo bien vamos alegres a la casa del Señor por la casa del Señor że mi corazón tu serás tu serás tu serás Gracias. 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 Aleluya, 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 aleluya. Gracias. Gracias. Y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Estas tierras tienen sabor a Evangelio. Todo el entorno que nos rodea con este inmenso mar de fondo nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús. Y hoy también nosotros estamos invitados a vivirla. Me alegra saber que han venido desde distintos lugares del norte peruano para celebrar esta alegría del Evangelio. Los discípulos de ayer, como tantos de ustedes hoy, se ganaban la vida con la pesca. Salían en barcas, como algunos de ustedes siguen saliendo en los caballitos de Totora, y tanto ellos como ustedes con el mismo fin. Ganarse el pan de cada día. En eso se juegan muchos de nuestros cansancios cotidianos. Por poder sacar adelante en nuestra familia y darle lo que las ayudará a construir un futuro mejor. Esta laguna con peces dorados, como la han querido llamar, ha sido fuente de vida y bendición para muchas generaciones. Supo nutrir los sueños y las esperanzas a lo largo del tiempo. Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la brevura de la naturaleza y han experimentado sus golpes. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. A esta Eucaristía traemos también ese momento tan difícil que cuestiona y pone muchas veces en duda nuestra fe. Queremos unirnos a Jesús. Él conoce el dolor y las pruebas. Él atravesó todos los dolores para poder acompañarnos en los nuestros. Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos. Al contrario, en medio del dolor nos entrega su mano. Estos sacudones cuestionan y ponen en juego el valor de nuestro espíritu y de nuestras actitudes más elementales. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es no estar solos, sino unidos. Estar llenos de esa unión que es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a las muchachas del Evangelio que hemos escuchado? De repente sienten un grito que las despierta, las pone en movimiento. Algunas se dieron cuenta que no tenían el aceite necesario para iluminar el camino en la oscuridad. Otras, en cambio, llenaron sus lámparas y pudieron encontrar e iluminar el camino que las llevaba hacia el esposo. En el momento indicado, cada una mostró de qué había llenado su vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. En determinadas circunstancias nos damos cuenta con qué hemos llenado nuestra vida. Y qué importante es llenar nuestras vidas con ese aceite que permite encender nuestras lámparas en las múltiples situaciones de oscuridad y encontrar los caminos para seguir adelante. Sé que en el momento de oscuridad, cuando sintieron el golpe del niño, estas tierras supieron ponerse en movimiento y estas tierras tenían el aceite para ir corriendo y ayudarse como verdaderos hermanos. Estaba el aceite de la solidaridad, de la generosidad que los puso en movimiento y fueron al encuentro del Señor con innumerables gestos concretos de ayuda. En medio de la oscuridad, junto a tantos otros, fueron sirios vivos que iluminaron el camino con manos abiertas y disponibles para paliar el dolor y compartir lo que tenían desde su pobreza. En la lectura del Evangelio, podemos observar cómo las muchachas que no tenían aceite se fueron al pueblo a comprarlo. En el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de que sus lámparas estaban vacías, de que les faltaba lo esencial para encontrar el camino de la auténtica alegría. Estaban solas y así quedaron, solas, fuera de la fiesta. Hay cosas, como bien saben, que no se improvisan y mucho menos se compran. El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles de adversidad para mantener viva la esperanza. Con esa actitud, dan el mayor testimonio evangélico. El Señor nos dice, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Porque la fe nos abre a tener un amor concreto, no de ideas, concreto, un amor de obras, de manos tendidas, de compasión, que sabe construir y reconstruir la esperanza cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos partícipes de la acción divina, esa que nos describe el apóstol Juan, cuando Dios nos muestra, cuando nos muestra a Dios quien juga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea divina de Dios la hace con la misma ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Qué linda pregunta que nos puede hacer el Señor a cada uno de nosotros al final del día. ¿Cuántas lágrimas has secado hoy? Otras tormentas pueden estar azotando estas costas. Y en la vida de los hijos de estas tierras tienen efectos devastadores. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Se llama la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. O la falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin acceso seguro. Así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que, como los peores huaycos, destruyen la confianza mutua tan necesaria para construir una red de contención y esperanza. Huaycos que afectan el alma y nos preguntan por el aceite que tenemos para hacerle frente. ¿Cuánto aceite tenés? Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas o cómo ayudar a nuestros hijos a salir adelante frente a estas situaciones. Quiero decirles que no hay salida, no hay otra salida mejor que la del Evangelio. Se llama Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de Evangelio. Quiero estimularlos a que sean comunidad que se dejen ungir por su Señor con el aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva todo, lo conforta todo. En Jesús tenemos la fuerza del Espíritu para no naturalizar lo que nos hace daño. No hacerlo una cosa natural. No naturalizar lo que nos seca el Espíritu y lo que es peor, nos roba la esperanza. Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. En Jesús tenemos el Espíritu que nos mantiene unidos para sostenernos unos a otros y hacerle frente a aquello que quiere llevarse y lo mejor de nuestra familia. En Jesús Dios nos hace comunidad creyente que sabe sostenerse, comunidad que espera y por lo tanto lucha para revertir y transformar las múltiples adversidades. Comunidad amante porque no permite que nos crucemos de brazos. Con Jesús el alma de este pueblo de Trujillo podrá seguir llamándose la ciudad de la eterna primavera porque con él todo es una oportunidad para la esperanza. Señor, sé del amor que esta tierra tiene a la Virgen y sé cómo la devoción a María los sostiene siempre llevándolos a Jesucristo y dándonos el único consejo que siempre repite hagan lo que Él les diga. Pidámosle a ella que nos ponga bajo su manto y que nos lleve siempre a su Hijo pero digámoselo cantando con esa hermosa marinera Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Virgencita de la Puerta, danos paz y mucho amor. Bueno, ¿se animan a cantarla? La cantamos juntos. ¿Quién empieza a cantar? Virgencita de la Puerta. ¿El coro tampoco? Entonces se lo decimos y no lo cantamos juntos Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Virgencita de la Puerta, danos paz y mucho amor. Otra vez. Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Virgencita de la Puerta, danos paz y mucho amor. Meditemos brevemente en silencio este hermoso mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Virgencita de la Puerta. Virgencita de la Puerta, échame tu bendición Queridos hermanos, el Señor es fiel y atiende benigno nuestra oración. Presentemos humilde y confiadamente nuestras súplicas. Para que nuestra Iglesia, guiada por el Espíritu Santo Anuncie con valentía a Jesucristo Único Salvador A fin de que los hombres descubramos en Él La puerta de la salvación y de la vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que los gobernantes, buscando siempre el bien común Atiendan las necesidades básicas de todos Especialmente las de aquellos hermanos nuestros menos favorecidos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por quienes aún padecen las consecuencias de las lluvias e inundaciones Por todos los que sufren por diversas circunstancias De manera especial por nuestros hermanos Que padecen a causa del incendio de ayer aquí en Trujillo Para que, avivando su esperanza Y encontrando apoyo en la caridad fraterna Puedan superar las adversidades Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los jóvenes Para que siguiendo el modelo de la joven de Nazaret Busquen y realicen la voluntad divina Y se esfuercen por vivir En pureza y en caridad Roguemos al Señor Por quienes estamos reunidos en esta asamblea eucarística Para que, confiando en la intercesión de la Virgen María Vivamos como ella en fidelidad a la voluntad de Dios Esforzándonos por la unidad y el amor Roguemos al Señor Escucha Padre la bondad Padre de bondad la oración de tu iglesia Concédenos un corazón libre de toda aflicción Para servirte con gozo y fidelidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Cantamos Padre de bondad la oración de 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 Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Desde el año este río Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Con el vino y el pan Y ofrecemos el fruto De nuestro trabajo La ilusión de vivir El placer y el dolor La alegría y el llanto Y ofrecemos Señor Desde el año este río Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Juntamente Señor Te ofrecemos la vida Que tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Y ofrecemos la vida Que tu cuerpo y tu sangre Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Os mencionamos este sacrificio para el abrazo de Dios en un para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ofrecemos, Señor, a tu majestad el sacramento de la unidad y de la paz, recordando la memoria de la Virgen María de quien preclara puerta de la vida nació la salvación del mundo Jesucristo Señor nuestro Él que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar y en esta celebración de Santa María Virgen glorificarte con cumplidas alabanzas ella es la Virgen Madre que realiza la figura de la puerta oriental del templo por ella pasó el Señor sólo a Él se abrió y permaneció cerrada ella es la Virgen humilde que nos abrió con su fe la puerta de la vida eterna que Eva incrédula había cerrado ella es la Virgen suplicante que ruega incesantemente por los pecadores para que se conviertan a su Hijo fuente perenne de gracia y puerta abierta de perdón por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando mil de veinte tu alabanza santo, 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 santo santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos están el cielo y la tierra el futuro bendito el que viene en el nombre del Señor santos santos eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Miguel, obispo de esta Iglesia de Trujillo, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Amén. 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 El pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de los ojos, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Por favor. Gracias. 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 Oremos. Reconfortado, Señor, por los sacramentos y el gozo del Espíritu, te rogamos suplicantes que desciendan sobre nosotros los dones de la gracia celestial y se nos abre la puerta feliz del cielo por medio de la bienaventurada Virgen María, por quien vino al mundo, nuestro Salvador Jesucristo, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. Muy amado Santo Padre, agradezco a Dios que me permite dirigirle unas palabras en nombre de esta inmensa comunidad que vive con intenso gozo su presencia de padre y pastor, que nos confirma en la fe, renueva nuestro gozo de ser discípulos de Cristo y nos impulsa a vivir con mayor empeño nuestra responsabilidad misionera. Le ruego que grave en su corazón el vivo agradecimiento de todos los que hoy estamos aquí, reunidos de los distintos pueblos y jurisdicciones eclesiásticas del norte. Y de muchos otros lugares de nuestro amado Perú. Queremos decirle muchas gracias, querido Papa. Gracias por estar aquí. Gracias por su cercanía, por su preocupación ante los terribles momentos vividos a causa del Niño Costero y hace días, hace pocos días, un incendio inmenso en una zona popular de nuestro querido Trujillo. Santo Padre, lleve en su retina el testimonio de este pueblo que permanece fiel a su Señor en medio de las luces y tinieblas de nuestra sociedad. Tenga la seguridad que en medio de ellas brilla hoy como en el ayer de nuestra historia, una profunda espiritualidad centrada en Jesucristo, en su presencia eucarística, en un entrañable amor a nuestra Madre Santísima, en una profunda confianza en nuestros santos. queremos ante usted renovar nuestra fidelidad a Cristo, a su Iglesia, a su Magisterio, encarnado hoy en la hermosa homilía que nos ha regalado y optar siempre por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. queremos ser fieles al lema con el que lo hemos recibido, unidos en la esperanza, lo que supone crear diariamente motivos concretos de esperanza y así aprender a ser una Iglesia pobre para los pobres. gracias por peregrinar por nuestra tierra y renovar nuestra esperanza. Aplausos. 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 Señor esté con ustedes. Aplausos. Bendito sea el nombre del Señor. Aplausos. Amoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Viva el Papa! Pueden ir en paz. Vamos a darle fuertes aplausos a su santidad y a decirle gracias por esta presencia entre nosotros. Gracias por confirmarnos hoy en la fe. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Papa! Fuertes aplausos. ¡Francisco, amigo, el pueblo está contigo! ¡Viva el Papa! 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 Amén. Es así como nos despedimos de este momento importante aquí, su santidad. Gracias, Papa Francisco. Gracias por tu visita aquí, en este momento que nos has dado a Jesús en Eucaristía. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Fuertes aplausos! ¡Respiramos a su santidad!